Gracias. Gracias, Flor, nos vemos. Sí, porque está allí nuestro compañero Pablo Alonso con más testimonios. Así es, Sol, porque en este caso tenemos la palabra del diputado provincial de Nuevo Encuentro, Marcelo Zahín, especialista en seguridad. Bueno, Zahín, cuarto intermedio para hacer caso a las sugerencias, a las modificaciones que se han realizado en este debate. Así lo dijo el senador Marcelo Fuentes. Entonces, este cuarto intermedio es a los efectos de introducir algunos de los cambios que hemos sugerido con los dirigentes del CELS y mejorar la redacción del proyecto original que tanto ellos como yo y nuestro partido ha aprobado en el sentido general de que es una propuesta legislativa que avanza en lo que es la reconfiguración del sistema de inteligencia nacional. Y habría que, dentro del marco de lo que es la ley de defensa nacional y la ley de seguridad interior preservar un poco ese consenso porque la ley 25.520, que en este caso se está modificando, se sugiere su modificación, es una ley que fue una ley de la democracia con mucho consenso político entre los partidos y que se inscribe dentro del marco de la distinción entre defensa nacional y seguridad interior. Entonces, creemos que los senadores en esto van a ser receptivos de algunas de las sugerencias de mejoramiento que hemos hecho. Y además, el CELS aportó muchísimo a un aspecto clave que es el control de fondos reservados por parte de la Comisión Bicameral, independientemente de que hoy la Comisión Bicameral tiene amplias facultades de control en esa materia, pero en todos estos años, bueno, no se ha efectivizado. ¿Qué opinan respecto al sostenimiento de la planta del áxido? Yo, a ver, la propuesta del gobierno establece criterios generales y se ordena, digamos, un reencasillamiento al nuevo organismo donde manda los criterios generales o ordena los criterios generales a la reglamentación. Yo creo que hay que ser muy meticuloso en eso y quizá haya que evaluar aún reglamentariamente la posibilidad de algunas prescindibilidades porque se va a tener que poner el ojo bien acerca de quiénes son los que tienen competencias, tienen capacidades para poder continuar operando dentro del sistema como funcionario de inteligencia. Digo esto porque no solamente esto hace a cuestiones de legalidad o ilegalidad, sino que también hace a criterios de formación y capacitación. A nosotros nos pasó en la Policía Segurera Aeroportuaria, el reencasillamiento del personal militar a tareas policiales, a veces no tenía que ver con la depuración de aquellos funcionarios o policías o agentes, digamos, que no se condecían con la legalidad, sino que no eran funcionales al nuevo esquema institucional. En esto hay que ser muy celoso y en esto hay que, me parece, trabajar mucho dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Durante el plenario se habló de que el trabajo del Congreso Nacional el año pasado con la modificación del Código Procesal Penal va a traer, al sistema acusatorio, va a traer modificaciones. ¿Cuáles serían estas modificaciones en el ámbito de inteligencia? Bueno, particularmente en la propuesta del Poder Ejecutivo es el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales, que en realidad tiene la facultad de ejecución de las interceptaciones o captaciones de comunicaciones por orden judicial. Digo esto porque en el nuevo Código Procesal Penal es el Ministerio Público, son los fiscales, los directores de la investigación, y las escuchas telefónicas o interceptación de comunicaciones son dirigencias investigativas en el marco de causas judiciales. En el nuevo Código Procesal Penal será el fiscal quien las requiera conforme la investigación. En general, esto ocurre cuando la investigación ha atravesado el umbral de la madurez, porque la escucha telefónica en realidad sirve para confirmar sospechas en términos generales, pero en cualquier circunstancia, según el nuevo Código Procesal Penal, requiere de la autorización de una autoridad judicial distinta del fiscal, que va a ser el juez de garantía, el juez en función de garantías. Con lo cual, primera aclaración, las escuchas no están en manos de la Procuradora en ese esquema. La Procuradora lo único que hace es servir de dirección administrativa. Si se quiere, la sede va a ser el Ministerio Público, pero la facultad de solicitar una intervención telefónica y la facultad de autorizarla no va a estar en la Procuradora, sino que va a estar en el juez competente, en el fiscal competente y en el juez de garantía competente. ¿En algún momento se van a tocar la inteligencia militar y la civil? Yo soy partidario de la primera reforma que hizo Nilda Garré en esa materia a través de una resolución maravillosa, que nosotros, con el equipo nuestro, ayudó, digamos, en esa materia, que es, digamos, era un proceso tendiente a que no haya más jefatura 2 de inteligencia en cada una de las tres fuerzas y unificar, conforme el decreto 327 del año 2006, la inteligencia en el plano estratégico operacional en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, porque en ese decreto se fue a una idea de Estado Mayor Conjunto como un mando militar unificado. Esa reforma después fue, de alguna manera, revisada en la etapa final de la propia gestión de Nilda Garré, quizá por influencia de algún jefe de inteligencia de alguna de las fuerzas, y se reivindicó mucho la autonomía de la inteligencia militar dentro de cada una de las fuerzas. Nosotros no somos partidarios de ese esquema, creemos que hay que ir a una inteligencia militar que esté estrictamente abocada, en el plano estratégico a, digamos, identificar riesgos, identificar eventuales amenazas, en el marco de lo que es la estrategia nacional de defensa, que por primera vez Kirchner hizo de manera pública a través de un decreto en el año 2007. Y en el plano más operacional la inteligencia está para la guerra, porque hay que decirlo sin eufemismos. Las fuerzas armadas no están para intervenir en catástrofes naturales, están para intervenir en la guerra. Nadie compra cazabombarderos, corbetas misilísticas, tanques de guerra, digamos, para cuando hay una inundación, digamos, poner esos servicios móviles a la amparación. Están, se utilizan, las fuerzas armadas están para la guerra. Y la inteligencia militar tiene que ser una inteligencia militar para la guerra. Y si no hay hipótesis de conflicto, tiene que haber una suerte de vigilancia estratégico militar acerca de lo que es el dispositivo propio y lo que es la protección del territorio nacional en una eventual guerra. Y para eso tiene que estar. Pero para ningún tipo de tarea que tenga que ver con el crimen. El crimen, en su versión compleja, en su versión común, es objeto de inteligencia criminal. Y nuestra ley es muy clara. Las fuerzas armadas no pueden participar en tareas de inteligencia interna. Ni terrorismo, ni narcotráfico. Las fuerzas armadas están para la defensa nacional. Y la defensa nacional está para neutralizar agresiones militares de otros estados sobre la Argentina. La inteligencia criminal es la que debe identificar amenazas en el plano del narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado. Y es el sistema policial y el sistema judicial penal el que debe tratar esos problemas. Gracias, por favor. Bien, Rodo, Sol, hasta ahí entonces la palabra del diputado provincial de Nuevo Encuentro, Marcelo Zahín, especialista en seguridad. En el día de hoy, entonces, se va a llevar a cabo, saldría el dictamen de la ley de inteligencia. Hay un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde. Y luego va a continuar el debate en este mismo lugar, aquí en el Salón Azul del Senado de la Nación. Gracias, Pablo, por este informe, por estos testimonios. Tuvimos Horacio Barbisky, Marcelo Fuentes, también el diputado en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Zahín, ex titular de la Policía Aeroportuaria, de Seguridad Aeroportuaria, que obviamente estaba bien planteado, ¿no? Marcelo Fuentes ratificó que hoy se va a intentar conseguir el dictamen. Y tanto Barbisky como Zahín dicen que a la ley le falta un poco, ¿no? Como para ser aprobada tal cual como está y como analizamos con nuestro compañero Rubén Pereira.